Seguro que son el manicoito Mirad, mirad el campero Mirad el campero lo que tiene el Andrés aquí Ay, qué bonito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, venga, venga Mirad el campero, qué cosita Qué pequeñito Esto se lo llevamos a la Andrea, chica Venga, vale Bueno, se lo vamos a llevar a la chiquilla de la Andrea Que siempre está diciendo que quiere un conejo, quiere un conejo Le vamos a llevar a estos dos chiquitillos Ya verás qué alegría le vamos a dar Mañana se va con ellos para la escuela Seguro Seguro Mañana llega a la escuela Igual que yo de chico, se le olvida la cartela y llega con los conejos a la escuela Correcto, ella es así Qué cosa más bonita Bueno, vamos a poner así Oye, vamos a poner así Venga Venga, tiene que ser chiquitillo, se vea Es un pequeñito Qué bonito Qué bonitos son Bueno Están como los críos chicos Igual Mira aquí Qué chiquitito Sí Bueno Ese Esto es para la Andréilla chica Sí Es que es un igual de tico Qué bonito Bueno, Gasparo, esto no lo vamos a echar en la caja con los grandes porque... No, eso que lo muerda. Vamos a llevar aquí adelante con nosotros, mirad que cosito más. Vamos a venir. Venga, qué carica. Es que son guapos. Qué bonitos. Gente, siempre, siempre para arriba. Se vamos a llevar a la chica, la cría siempre viene ahí al patio para ver los conejos. Correa siempre que lleva a sus conejos. Cuando cojamos uno pequeñito, pues ya lo vamos a llevar a uno chiquitito. Ahí está. Vale, qué contenta se va a poner.